He mencionado varias veces que es una buena habilidad, como es el shock o herblit, pero al final no lo he explicado, para que venga de un mundo más de desarrollo y no haya tocado el tema de ciberseguridad, al final una buena habilidad debe ser un bug, por eso también citaba esos estudios de los años 90, entonces cuanto antes detectemos ese bug afectando la seguridad, pues más seguro y va a ser nuestra aplicación. Al final este bug es un fallo que puedes utilizar con fines maliciosos y afecta a nuestra aplicación, desde que una aplicación se caiga, que sería un fallo de denegación de servicio y pueden forzar a que nuestra aplicación deje de funcionar o que pueda acceder a información de otros perfiles o de otros usuarios sin que tenga ese permiso la persona que esté utilizando ese fallo. Hay multitud de vulnerabilidades y cada una al final es de distinta gravedad, por eso se le da una puntuación que es lo conocido como CVSS, se le da una puntuación de 0 a 10 dependiendo de la vulnerabilidad de la aplicación y a que afecta. Y luego cada vulnerabilidad pública también se le ha asignado un identificador único, que es el conocido como CV. ¿Vale? Es siempre cuando veis alguna vulnerabilidad que es pública al final, se ha hecho pública, la ha notificado o está en proceso de arreglarse o se ha dado a conocer para que la gente sepa que ese software tiene un fallo, pues siempre vais a ver CVE, el año en que se ha descubierto, 2014-2018, esta que mencionaba antes de Shellshock, pues salió en 2014. Y luego se le ha asignado un identificador, un ID, que es el número de vulnerabilidad, que le ha asignado que va de forma incremental. Gracias por ver el video.